Vamos a iniciar con nuestra clase de expresión artística, deben de tener listo su libro de trazos, papel de china, rayones y goma, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la página 53, ¿dónde están los helados? ¿Sí? ¿Dónde están los heladitos? ¿Buscamos la página donde están los helados, por favor? Muy bien, mis amores, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahorita les indico, acá están los heladitos, ¿verdad? Contemos cuántos helados hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay cinco helados, pero observemos, acá le hace falta completar, ¿sí? El cono, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Con nuestros crayoncitos vamos a repasar las líneas punteadas, debemos de seguir la flecha, ¿en dónde inicio? Acá arriba, luego, acá, y luego acá, con crayones, mis amores, lo hacemos de primero con los crayoncitos, ok, sigamos la flechita, y lo haremos con crayones para poder completar el cono, ¿sí? De esta forma. Acá, sigo flechita, vengo, acá voy a subir, y luego acá, voy con el siguiente, acá, bajo, y subo, siguiente, y acá, así, y debemos de completar todos los conos, traes tu libro, mi amor, ¿sí? Ok. Sí, utilicen el color que ustedes quieran. Solo es repasar la línea, no vayan a pintar el cono, porque luego vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, mis tesoros, ya completamos los conos, ¿sí? Ahora vamos con el papel de china. ¿Qué vamos a hacer con el papel de china? Del color que ustedes quieran, van a ser pedacitos de papel. Vamos a hacer papel rasgado, ¿de acuerdo? Hacemos papel rasgado, y lo vamos a ir pegando en el cono. El papel rasgado, lo vamos a ir pegando en el cono de la siguiente forma. Ok, si tienes solo un color, solo puedes utilizar solo un color. Es papel rasgado, es papel rasgado, es hacer pedacitos de papel. Ahorita voy. Y lo vamos a ir pegando en el cono de los helados. Si ustedes quieren, al terminar, pueden hacerlo. Así, vean. Ok, mi amor, ahorita te doy. Así. Papel rasgado. Bien, mis amores. Si ustedes quieren, pueden pintar las bolitas de los helados, ¿de acuerdo? Muy mal. Sí. Disculpa. No. Sí. No. Yo 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 te juro le digo. No. Gracias.